Muy recientemente salió a luz como gente que trabaja en Tesla está compartiendo memes con fotos y videos de imágenes de sus clientes, personas que compraron esos mismos coches Tesla haciendo cosas raras en su casa. Estos videos se levantaron para enseñarle a los coches el cómo se pueden manejar automáticamente, no más que se supone que los empleados deberían de estar verificando esto por fines de control de calidad. Y ahora descubrieron que la gente hace todo tipo de cosas raras en su garage. La pregunta es qué hace un Tesla grabándome dentro de mi casa si se supone que el piloto automático se autolimita o desactiva del total cuando me estoy acercando a mi hogar. Y he aquí el por qué tenemos que hablar acerca del terrible hoyo de seguridad que eran los coches. Tanto nos hemos preocupado acerca de que si los celulares o que si tu computadora te espía y dejamos pasar el hecho de que hay vehículos con conexión al Internet y cámaras que están levantando todo tipo de información privada y se la están enviando a quién sabe quién para hacer la pesadilla informática más reciente con la cual vamos a tener que lidiar ahorita en el Internet. Hablemos un poco acerca de cómo nuestros coches ahora nos espían. Tanto que trabajamos en enseñarnos y en enseñarle a la gente que hay que ponerle stickers a las cámaras en los celulares o tapar los micrófonos en la computadora. Y se nos fue que hay gente que nos viene diciendo desde hace ya años que nuestros dispositivos que estamos comprando tienen cámaras para que funcionemos mejor, como los vehículos que tienen cámaras de reversa o cámaras con sensores o que están aprendiendo a manejarse por su propia cuenta. Pues que para eso toca grabar. Y si bien a calidad personal yo estoy totalmente a favor de que los coches si le envíen esta información a la empresa para que puedan mejorar el algoritmo y para que puedan aprender mejor. Esto que salió a luz es bien personal. Ahora, acerca del que incentivo a que estas empresas comiencen a monitorear a la gente en sus casas y de paso, valgase la pena decir que esto no solo es un problema de Tesla. Al parecer esto sucede con casi que todas las marcas que venden coches, siempre y cuando sean coches con una mediana capacidad de manejarse por su propia cuenta. Vehículos que tienen sistemas de apoyo o asistencia para estacionar vehículos que tienen sistemas de alarmas y bueno, por supuesto que también están los coches que tienen sistemas para que se manejen solos, porque eso es por supuesto que tienen cámaras y qué es lo que tienen que hacer esas empresas? Pues levantar video de ahí y trabajar con eso. Lo que sí es que mucha gente no tiene presente que hoy en día el mercado de venta de datos es más valioso que el mercado de venta de petróleo. Entonces, por supuesto que estas empresas que están levantando información y que se le están llevando a sus servidores por ahí en algún lugar comenzaron a hacer cosas raras con esos datos y por raras digo a venderlas. Ahora, para poder hablar de este tema, no más quiero liberarme esta nubecita que tengo la boca flotando encima acerca del cómo nuestros dispositivos nos espían desde hace muchos ayeres. Y yo sé que a ustedes también ya les pasó que hablaron acerca de algo con un amigo y su celular. Luego les mostró un anuncio de eso. Sí, sí es verdad que nuestros dispositivos nos espían y nos escuchan. No más que tengan presente que sobre todo los celulares no nos están espiando y escuchando desde el video y el audio necesariamente. De hecho, cuando nos escuchan es por otros motivos. Y por si no me creen con esta, les dejo este pensar. Si estuviera el celular grabando un audio MP3 con una forma de compresión para enviarlo a un servidor para que luego eso lo procese, pues por supuesto que estaría consumiendo un plan de datos titánico, porque el audio no es fácil de enviar. Y lo sabemos porque hemos tratado de hacer llamadas y se corta cada rato. Así que obviamente los celulares no nos están escuchando con el audio, pero si nos escuchan con nuestros datos, como que siento que hay gente que se imagina que es como la KGB, que hay una persona al otro lado de sí, 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 señor González. Otra vez está haciendo el pedido al súper. No, lo que sí es que se fija en a dónde vas, con quién hablas, cuando vienes, cuando sales, qué tipo de cosas estás viendo y buscando que pones en el buscador y esos datos luego los correlaciona con tu propia actividad y en algunos casos ni siquiera te tiene que escuchar, te puede predecir porque somos personas predecibles. ¿Qué les digo? Cada año compramos algo alrededor de más o menos la misma época y no nos damos cuenta a veces. Entonces las redes sociales o la gente que opera las redes sociales sí sabe esto y por eso es que sentimos que nos escuchan o sí, 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 no se escuchan, no más que no, como si fuera la KGB pinchando la línea para que se escuche lo que sea que estamos gritando al teléfono. Y esto es el cómo funciona generalmente esta tecnología tanto que nos lo avisan. Y ojo, porque de paso no solo son los celulares, nuestras teles también nos espían. Y ahí si las cosas se ponen aún más si son raras, porque por motivos que no entiendo, hay gente que está comprando teles para la casa con cámaras, como si fueran laptops o tablets que me deja la pregunta que están haciendo frente a la tele que se tiene que bueno, a lo mejor una videollamada, pero como sea, en el caso de las teles, por ejemplo, lo que se envía para analizar es una cosa que se llama el ACR que viene de sus siglas en inglés que representan automatic content recognition. En esencia, la gente que te vende las teles marca que más les guste, toma pantallazos de lo que estamos viendo en la tele y eso lo envía para que medianamente se pueda procesar el que es lo que estamos viendo. Se supone que esto es anónimo y es por fines de mantener un conteo de quién ve qué, pero si ustedes de su laptop están conectando su tele para ver algún video de esos de baja decencia, pero que tenemos que ver de vez en cuando vienen ahí el vacío con lo que se imaginen que acaba de decir. Si ustedes usan su tele para eso, es posible que eso también se está enviando para analizar. Son pantallazos, pero es su información. Y miren, les voy a decir algo para algunos casos en particular. Es muy posible que sean ustedes personas fáciles de identificar, porque capaz si son la única persona que ven anime en la cuadra. Y pues si este es el caso del chaval o la morra que ve anime todos los días, medianamente se podría saber que eres tú. Ahora, como sea, lo que sí es verdad es que las teles tienen asistentes digitales y esos dispositivos de asistencia digital tienen necesidades de estar escuchando constantemente. Luego hablo un poquito más de eso, pero quería dejar ahí sobre la mesa que sí, sí nos escuchan nuestros dispositivos, no más que nadie pensó que los coches también y podemos hablar dos segundos acerca de los dispositivos inteligentes, de cómo también es una pesadilla de privacidad y de manejo de datos a nivel literal internacional. Cosa que antes de platicar no más quiero dejar ahí sobre la mesa. Me encantan estos dispositivos. Ojalá mejoren mucho más, pero por ejemplo, me salta que escuchan cualquier voz, cualquiera, vaya sea que tú llegues a tu casa y digas ya llegué y entonces automáticamente está escuchando lo que sea que tú dices. Pero no puede llegar cualquier persona y darle una orden como yo. Ok, Google reproduce el sonidito. Hey Siri reproduce el sonidito, Alexa reproduce el sonidito y si de chance logré que su dispositivo se active, ya ven cómo no se fija en que tu voz es tu voz. Pero ahora acá la pregunta para que sepa que mi voz es mi voz, tiene que tener información de quién soy yo y ahora tiene que saber a calidad personal que yo le estoy hablando y cómo solucionamos eso. De hecho, el problema de cómo procesar la información acerca del despertar de los dispositivos que nos están escuchando constantemente es que pues tienen que aprender de algún lugar, entonces tienen que analizar las cosas que estamos diciendo a veces de vez en cuando por ahí por la casa, porque capaz si me llamaste y resulta que no, solamente dijiste Ok, Google, súbele al volumen. Apple, por ejemplo, tiene un esfuerzo de tratar de meter todo ese procesamiento dentro de un chip en el celular o la tablet o la compu para que esa información no se vaya al Internet, pero no le quita que eso implica que todavía tu dispositivo está escuchando por más o menos todo lo que dices para ver si estas son las palabras específicas que necesita escuchar para poderse activar como sea. Y volviendo al caso de los coches, aquí la escándala a raíz de lo que sucedió con Tesla, un grupo de personas se sentaron a investigar el qué es lo que están monitoreando estos vehículos y más o menos dónde acaban esos datos. Para poder ocupar esos vehículos necesitamos a veces planes de datos o que se conecten al Internet o simplemente cuando lo sincronizamos para escuchar música y ahí se van los datos a algún lugar. La gente que nos vende vehículos se toma el tiempo de decir no si tú pica en aceptar y seguramente nada va a pasar con esa información, aunque claramente le están vendiendo y no nos dicen que están monitoreando mucho más que solamente el estado del vehículo, como por ejemplo el clima, el estado de la superficie, las carreteras y pues si el estado de los consumibles en el coche, que aceites, que líquidos, fluidos, esas cosas y eso se monitorea. Pero yo les dije que había un escándalo y es que ahí les va. También están monitoreando el qué se dice en los coches. Y si bien me encantaría decir que esto es por fines de escuchar el que se active una suerte de asistente digital dentro del vehículo, la realidad es que están escuchando el qué se dice dentro de los coches, por fines de escucharte a ti. Los callaron con las manos en la masa y lo que monitorean es privado. A qué hora te subes al coche? A qué hora te bajas del coche? A qué nivel estás poniendo la temperatura? Reclinas? No reclinas? Más o menos de qué temas hablas? Más o menos cuántas personas se suben al coche? Y lo más impresionante es que en un diagnóstico en varios modelos de Nissan, Kia y Volkswagen, cacharon a estas marcas monitoreando si hay alguna forma de actividad sexual dentro del vehículo. Así, así, así tal cual es que están colchando en su coche, no, pero igual por el reporte. Lo publicó Mozilla y topa lo siguiente. La mayoría de las marcas de automóviles son 84 por ciento de las marcas investigadas. Dicen que pueden a veces compartir sus datos personales con proveedores de servicios o con intermediarios de datos. 19 marcas mayoritarias de plano confesaron que pueden estar ya vendiendo datos personales y peor de todo. Más de la mitad de las marcas en el reporte, que son bastantes, dicen que pueden también estarle entregando esta información a gobiernos. Nissan obtuvo el penúltimo lugar en el reporte por recopilar categorías de datos como actividad sexual, vida sexual y la neta no sé cómo lo hicieron con esta, pero al parecer también están levantando información genética. Hyundai, por ejemplo, compartió que en su política de privacidad dice que van a cumplir con solicitudes legales para compartir información, así sea formal o informal, acerca de toda tu actividad en el vehículo. ¿Y qué vamos a hacer con toda esta información? Pues no mucho, porque ya está sucediendo. ¿Dónde están las cámaras en sus coches? ¿Se han puesto a pensar en eso o los micrófonos? Capaz si ustedes no los activan, pero ahí están. Capaz si ustedes ahorita no las ocupan, pero los sistemas que se conectan al coche, pues ahí están. Ya ven, como les digo, escándalos totales. Las marcas vehiculares llevan años de celebrar que nos están vendiendo computadoras sobre ruedas y por supuesto que ante el poder de tener una computadora andando frente a donde vamos, que compramos, donde estacionamos y que además para rematar se geolocaliza. Alguien debió haber dicho esta información. Yo creo que la podemos ocupar en una cosa más allá de lo que sea que nos están pagando por operar el coche o por entregárselo a alguien. Y ahora acerca de él, ¿por qué están monitoreando la actividad sexual dentro de los vehículos? Podría explicarlo, aunque no creo que ese es el motivo, pero vamos a intentarlo. Resulta que hace más o menos un año hubo un caso en particular que tiene que ver con esto de los coches y la actividad sexual. Y fue un caso caro. En junio del 2022 apareció un fallo legal dictaminado por un tribunal de apelaciones en Missouri que obligó a Geico, una aseguradora de coches inmensa en Estados Unidos, a que pague más o menos unos 5 millones de dólares a la persona asegurada. Y el motivo es que una mujer que tuvo relaciones sexuales en un Hyundai del 2014 resultó luego a dar positivo por BPH, el virus de papiloma humano. Ahora, si bien puedo hablar largo y tendido acerca del BPH y como hay un buen estigma asociado con esto, el punto aquí es que al parecer el conductor del coche estaba asegurado por todo lo que sucediera en la actividad dentro del vehículo o algo similar. Esta mujer acusó al hombre frente a una corte y pidió que se le compensara por lesiones y perdidas, algo que debería estar cubierto en el seguro. Y quien acabó pagando eso fue la aseguradora por 5 millones de dólares. Ahora, búsquenlo. Es un caso súper interesante y bien entretenido. Y de esas cosas que dices, sistema retrógrada o también alternativamente gringos. Pero como sea abuso o no de la ley y abuso o no del sistema de seguros, yo también me inclinaría a pensar que este no es el único motivo por el cual alguien en Tesla o en Hyundai o en Volkswagen hubiera dicho Hey, mira, acá tenemos datos de gente que está haciendo cosas en los coches. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Que los acabarán vendiendo. No más que posible. Y este es uno de los motivos. Si tu coche está a riesgo de que por una demanda frívola tengas que pagar millones de dólares porque la gente lo está ocupando así y potencialmente te lo vas a tener que llevar a la corte, pues no, pues graba, graba y luego tenemos ahí está la información. Del otro lado, un ey, ¿cómo que mi coche me está supervisando? Y en mi contra. O sea, si en el peor de los casos mi coche detecta que yo estoy teniendo alguna forma de actividad física en él, pues que me sirva a mí para comprobar cosas en el revés. En fin, este es el mundo donde vivimos. Ahora despierta la pregunta del dónde más hay cámaras que damos por hecho. Hay cámaras para apoyar nuestra seguridad en la calle. C5 y estas cosas en la Ciudad de México que sí, se ayudan. No quiero que se queden con este video, con ese saborcito de boca del nos están espiando en todos lados. Miedo que si da miedo, pero me entienden. Es que también estos dispositivos se les da uso, que no es malvado, no más que hay gente que lo ocupa para el mal y para ese chiste con suficiente creatividad, pues podemos hacer daño con una rama, no se hagan daño con ramas. Pero me entienden las laptops en sí. Desde hace muchos ayeres sabemos que nos escuchan o nos ven de un modo u otro. O como me gusta decirle a mis amigas, si Mark Zuckerberg tapa su cámara y micrófono de su computadora, yo creo que nadie tiene salida. Es un hecho que tenemos una conversación que tener acerca de cómo los dispositivos que nos anuncian que nos están escuchando o viendo instalan esa lucecita de cámara prendida o micrófono prendido vía software. Si quisieran realmente avisarnos que la computadora está prendiendo la cámara, pueden conectar una LED a la fuente de poder de la cámara. Entonces, si se activa, se prende la LED, pero no la LED, la prende el software, lo cual quiere decir que también se podría usar con la LED apagada. Y eso lo sabemos, pero hay algo acerca del cómo wow, como estas marcas las que agarraron con las manos en la masa, compartiendo o de plano vendiendo información acerca de nuestra actividad en los vehículos. Y ahora de paso también me quedo yo con la duda del bueno, sería chido ver esas estadísticas, ya que están ahí, pues por ahí. Igual y nadie está haciendo cosas sexuales aquí en mi cuadra y eso yo tampoco. Entonces saben mentiras, 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 no me pelen. No me escuché mucho con eso, pero sí les dejo este pensar de qué más nos estará escuchando, viendo, supervisando y qué significa eso. Yo sí quiero que nuestros coches sepan manejar. Yo sí quiero que nuestros coches sepan identificar un hidrante de una bicicleta y yo sí quiero que nuestros coches tengan la cámara prendida, pero para mí bien, sobre todo porque yo lo estoy pagando. Entonces pues ayúdame coche, eres mi pertenencia, mi robot amigo, sé mi compañero, no ocupes tu tecnología para proteger a quien te construyó. Tenemos mucho por delante. Y ahora que viene la inteligencia artificial que va a saber escucharnos bien y que va a saber hablar bien, es posible que esto solamente se vuelva más presente y vamos a ver en qué acaba. Pero como sea, les dejo ese pensar. ¿Qué preferirían? Volver a los coches del ayer que funcionaban como ayer o regular esa tecnología, supervisarla y que sea ojalá pues algo que funcione a favor de nuestra seguridad. Yo siento que acá tenemos una oportunidad de usar esto para el bien y no más. Pues por supuesto que estas empresas no lo están haciendo, pero luego qué haces? ¿A quién le compras coches? Y todo el mundo está poniendo cámaras. Qué miedo. Eso sí me da miedo. Lo que sí es. Vayan a los servicios proveedores de datos generales que sabemos cuáles son Google, Facebook, Twitter, Instagram, todos esos espacios que alimentamos constantemente y busquen que muchos tienen modos de borrar su historial. Google, por ejemplo, tiene un panel que se llama Mi Actividad, My Activity, donde ustedes pueden decirle no solo que no recopie la información, sino que si quieren que si la recopile, la use supuestamente para nuestro bien y que la borre luego de unos dos o tres meses. Vayan y limpien también sus datos de varios lugares, traten de no dar tanto su información a menos que sea necesaria y traten de cerrar sus perfiles viejos, cambiar sus claves, esas cosas. Háganlo porque hay que hacerlo. Respalden y tengan respaldos locales de cosas, pero de todos modos sepan que los dispositivos de hoy sí, si no se escuchan y de nuevo dejo la pregunta del que compran teles con cámaras. De verdad, o sea, si van a tomar una llamada bien que pueden ir a la compu o no. Ya di el rucazo horrible. Seguro alguien aquí en los comentarios. Por supuesto, todo es con cámaras hoy en día en la tele para que puedas hablar. Yo qué? Yo no sé, pero bueno, chequen el reporte también y de paso apoyamos a la gente hermosa de Mozilla que hace ese tipo de investigaciones por nosotres o también por ellas, porque también usan coches. O sea, en Mozilla seguramente andan manejando así con la paranoia puesta de dónde limpio los cookies y para todo lo demás. Acabemos este video con un Ok Google reproduce. Ya se acabó de Kevin Johansson. Súbele al volumen. Gracias, gente bonita. Cómo se sienten ustedes con esto y les da raro que nos observe a nuestros dispositivos? Y así se supone que esta información es anonimizada y me queda la duda también del entonces ahora quién más va a ver esas fotos y videos? Ojo que de paso nunca di respuesta, pero Tesla no debería de estar grabando a nadie en su garage. Entonces se merecen un mega jalón de orejas también. Pero bueno, aquí estamos y ya que lo saben, información es poder. Déjenme saber en los comentarios cómo se siente con esto, cómo están también si quieren. Y si ustedes de chance me están supervisando y monitoreando, entonces déjenmelo saber por chidos o chigas si quieren. No, en fin, eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por venir. Mua! Mua! Gracias por ver el video.